¿Quieres que te quite la ropa? No, gracias. ¿Quieres que yo me quite la ropa? No, gracias. Mamá, ¿puedes recogerme? Tengo sentimientos fuertes. Solo pudo tener una hija en crisis a la vez. ¿Me oyes? ¡Puto cobarde! Si no te ligas a esa chica, te pasarás el resto de tu vida al esperar la muerte para tener otra oportunidad en la otra vida. Serás una madre increíble. No mostramos el miedo a estas mujeres. Ni a Dem, ni a Josie. Ni a Dem. Has repetido Dem. ¿Cuándo crees que aparece el instinto maternal? No lo sé. Aún espero que le pase a mamá. Se me ve femenina. Estás genial. ¿Estoy guapa? Parece que vayas a presentarte a cambio radical. La mayoría de la gente no es tan permeable al trauma como nosotras. Pues es lo que tenemos. Lo sé. Quedarme preñada de Josie fue el peor error de mi vida. Y no solo porque fuera de Josie. ¿Queréis que me vaya? Perdón, no sabía que seguías aquí. Vale, chicas, empieza la punta. Gracias.